Hola muy buenas noches chicas y chicas de youtube, bueno acá les dejo un whatsapp que me mandaron de un lugar que lo van a cerrar pero cuando lo cierren van a matar a todos sus perros porque como no tienen un lugar a donde llevarlo lo van a matar ya se, ya se, son unos hijos de remil puta, lo se, yo estoy tan enojado como ustedes pero bueno, hay algo que se puede hacer, algo muy sencillo, un llamado, si, si, si un llamado de tu teléfono celular, un llamado de tu casa un whatsapp, ir para allá y preguntar si te dan algún perro están dando perros, si vos llamaste te regalan un perro ya se que vos me vas a decir, ah pero no es un perro de raza, no importa si es un perro de raza o no pero te están regalando un perro que pasa si vos no llamas o que pasa si vos no estás interesado, lo van a matar si, 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 no es joda, lo van a matar eso fue lo que me dijo una persona que me pasó el whatsapp, si no se llevan estos perros, lo vamos a matar así, bien claro, más claro, más claro echarle agua imposible así que nos vemos en el próximo video y llamá y intentaré